¡Familia! ¡Muy buenos días de martes! ¡Familia! ¡Familia! Nadie, entonces como ya sé lo que me manda cuando voy, yo directamente me automedico, me lo tomo yo, porque si no voy al médico, pierdo el tiempo, pero me vengo igual que estaba Por eso que por un lado bueno, porque queda menos para que nazca mi sobri y por otro lado estoy enfadada porque mi señor perro, no sé por qué Por cierto yo tenía un café, no sé dónde está Por eso que mi señor perro no sé por qué ha decidido mearse No aquí en una esquina o allí en el baño, no, no, aquí, ¿vale? Mea el recibidor Así que lo acabo de fregar con lejía, pero yo ya se me queda la sensación todo el día de que huele Que es que además yo no me había dado cuenta, pero cuando nos íbamos dice el aroma mal ¿A qué huele aquí? Digo, huele a pipí, entonces con la linterna lo he visto porque no lo había visto Así que me queda hoy mañanica de estar dándole vueltas a ver si huele, voy a hacerme un moño ya porque me estoy agobiando con el pelo suelto Y voy a ponerme a recoger la casa, hoy seguramente, no seguramente no Voy a hacer de comer lentejas porque, número uno, me apetece poner algo que sea ponerlo en la olla e irme a hacer cosas Y dos, creo que Larun se va a quedar hoy en casa de mi suegra y mi suegra iba a hacer lentejas Y entonces digo, pues la hago yo también, así para mañana por ejemplo, si come el crío aquí no come otra vez lentejas En plan, para comer todo lo mismo, para que él nos repita luego la misma comida aquí No sé si me estoy explicando o no, pero bueno La cosa esa que, que no sé, que estoy nerviosa, que no sé si van a hacer hoy o no van a hacer Yo solo pido que salga todo bien, que las dos se queden bien, o sea que nazca la nena bien Que mi cuñada también se quede bien, que los va a hacer el rato lo más cortico posible Que vaya todo bien, ya está, así que es lo más importante Así que nada, hoy iré contando de momento, voy a hacerme un moño y voy a ponerme a recoger esta locura de casa Familia, ya estoy yo por aquí de vuelta Todavía no he sido tita ni madrina ni nada de nada Todavía está mi cuñada en Teretica Ya tengo la casa por aquí recogida y os quiero enseñar porque me propusisteis dos cambios Y yo como buena oyente que soy y os tengo tanto en cuenta, os he hecho caso La verdad que estoy súper contenta Mirad, que este digamos es el más sencillo que era simplemente cuadrar bien aquí el zapatero Que se quedase justo en medio, así que ya lo tengo por aquí Y luego me dijisteis que por qué no ponía una mesa Yo ya la tengo, la mesa, lo que pasa es que yo la tenía siempre pegada allí Porque esa puerta de allí, vale, está, está rota Y cuando la abre se cae, pero bueno, yo me tiro todo el día poniendo la puerta Y ya está Y he puesto la mesa esta de centro aquí con la polica Que la siguen cogiendo, yo esto lo tenía guardado Porque los críos la cogían y tal, la siguen cogiendo Pero lo bueno de ahora es que después la recogen Así que ahora se ve así Con la mesica aquí en medio Ya tengo el polvo limpio, el cubo por ahí El sofá también bien recogido Y me gusta mucho la verdad Le da ahí un toque Y también no voy a hacer caso con lo de la funda Yo me pedí la funda del mismo color Porque es que no sé qué color meterle Pero he pensado que quiero cambiar los cojines Pues están ya blandurrios, están ya que no tienen forma Y como tengo las cortinas, mirad La de en medio es blanca y la de los lados es como gris He pensado en meterle o gris o beige Por un lado le metería beige para ganar claridad en el comedor Pero por otro lado el beige va a ser mucho más marrano Así que creo que se las voy a meter en grises Lo que es los asientos, respaldo y lo de los brazos O sea que se vería esto Lo que es la parte dura Taparía esto, esto y el respaldo y la parte de la L Así que tengo que hacer el pedido Lo que pasa es que me da una pereza ponerme a buscar Qué funda es para cada parte, digamos, etc Pero bueno Por aquí también zona de juguetes ordenadita Y por aquí las lentejas que ya las tengo Yo las dejo que se queden así más caldosicas Porque como son las 12 que es temprano Hasta que vayamos a comer ¿Me entendéis? Como sigue chupando Pues las dejo aquí para que se queden Bueno, en fin Que tampoco me gustan secas Ni secas ni líquidas Luego esto se queda más espesico Así que Pues comida lista por aquí Y casa recogida por aquí Ahora lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es coger unos guantes ¿Vale? Voy a poner unos guantes Qué cara tengo, qué pelo Es que me veo Es que me veo desfavorecida totalmente Voy a poner guantes Los voy a poner por aquí Porque voy a hacer una limpieza a la lavadora Le voy a poner la típica valleta Pues eso, la típica valleta Imperna Impernada En lejía Para limpiarle la goma Y le voy a limpiar el cajetín Etcétera Anoche lave Lo último que lava en la lavadora La ropa del trabajo es lo mismo Yo siempre que lavo la ropa del trabajo es lo mismo Os recuerdo que trabaja en un vertedero O sea que la ropa viene Pues imaginaros, ¿no? Lo que hago es que luego le hago una enjuaga a la lavadora y tal Pero cada X veces que hago su lavadora Le hago un lavado interno, ¿sabéis? O sea, ya un lavado definitivo Es verdad que la goma no está así por su ropa Es del tiempo, es tal Que en realidad Pues eso que en realidad me gustaría saber Por qué se me pone la goma negra tan rápido Si yo cuando pongo lavadora Cuando termino lo que hago es que dejo el bombo O sea, la puerta, digamos, abierta Para que no se quede ahí la humedad Yo creo que es porque la hago demasiado Y es como que la lavadora pasa mucho más tiempo con agua Que seca Pero bueno, os enseño cómo está la goma ahora Voy a poner la balleta con lejía Y a ver cómo se queda Además, si recordáis, no hace mucho que os lo dije Que lo había hecho Pues mirad Mirad Bueno, estos son piedrecillas Que esto es pues la ropa del trabajo del Luis Que trae de todo un poco Pero mirad la goma Por ahí no se ve Pero por aquí sí que la veis No está muy muy negra Pero sí que lo está Así que voy a ponerle la balleta Voy a limpiarle también la puerta Voy a limpiar el cajetín Que esto es suavizante Es un desastre Y pues eso Mientras se queda la balleta ahí En la goma con lejía Le voy lavando todo esto Y luego ya le hago un lavado Le hago un lavado rápido Para que se enjuague todo Pues eso Que mientras sigue El trapo aquí haciendo efecto Yo ya he limpiado Toda la parte esta de aquí De fuera de la lavadora Todo alrededor de la goma La puerta también El cajetín Y por dentro también Que es que ya lo había grabado Pero mi cámara ha dado fallo Y os estaba diciendo dos cosas Uno Esto Hay manera de limpiarlo Porque Si por aquí Lo que es lo blanco Sí Ya le he intentado dar Y más o menos Se lo toque con cepillo o algo Pero lo que es esto La chapa esta El hierro El acero El aluminio Lo que quiera que sea Esto que está como comido Por el agua Por la cal Esto hay manera de recuperarlo O esto es cambiándolo solamente Y también estaba diciendo Que me he dado cuenta Que mirad ¿Veis? Por aquí no se ve nada Por aquí tampoco Pero aquí Asoma Este muelle Que yo no sé Qué función tiene exactamente Pero es verdad Que mi lavadora A ver si me deja ya la cámara Esta deciros Lo que cada vez que lo intento grabar Se me para Que digo Que tiene aquí Este muelle Ya no sé si os lo he dicho o no Que se ve por ahí Asoma ese muelle Que yo creo que eso No tiene que estar ahí Así que Cuando venga el lumi Se lo diré Porque la lavadora Deben cuando hace un ruido Muy raro Y ya al verle esto Yo ya no sé Si es por esto O qué Es que no se le ve Ningún sitio más Nada más que aquí Vale Comidica lista por aquí A falta del chorrico de vinagre Que a mí me gusta mucho Las lentajas con vinagre Aunque Luis me diga Que soy muy raro A mí me gusta Así que Así es lo que os digo ¿Veis? Que no sé que Ni líquidas líquidas Ni muy espesas Como una pasta Familia Buenas tardes Por aquí Ya madre mía Qué pelo Qué fea que estoy O sea Qué desfavorecida Me veo Qué mal todo Había bajado la persiana Porque estaba chipeando Pero ha dejado de chipear Que digo que eso Que Buenas tardes Que por aquí estoy El lumi peleando Con la Zara Pues eso Que el lumi Estaba peleando Con la Zara Para que se cambie el pañal Y nos vamos a ir Ya no está lloviendo Pero como hay charcos Y ellos tienen Unas botas nuevas Que lo tenía mi suegro Le regaló Lo tenía unas botas de agua Que ellos querían Unas botas de agua Como las de papi Para saltar los charcos de lodo Pues nos vamos a ir Al campo de mi suegro Y quiero cogerle Alguna chaqueta Que no hace frío Pero por si se hace Un poco más tarde Por si les da frío o algo Puedes ponerle algo Y una camiseta para Zara Que se ha manchado Tengo por aquí Este cesto de ropa Mira Me voy a enseñar Todo esto Vale Que ya está lavado Que lo lavé ayer Y lo doblé hasta mañana Todo esto Es parte de la Del saco de ropa Que me ha dado mi vecina Vale De ropa para Zara Hay pues de dos Manga larga Manga corta Y le voy a coger a la Zara Una camiseta ahora De manga corta Que había Por arriba Había una Mira ahora le voy a poner esta De manga corta Y aparte Le voy a coger Una chaqueta ¿Sabéis qué pasa? Que tú vengas a dejar Cambio de armario Vengas a dejarlo Vengas a dejarlo Porque en realidad Frío como tal No hace O sea por las mañanas Refresca un poco Pero luego a media mañana Hace calor De hecho hoy Ha sido el primer día Que le he puesto a Lara Un pantalón largo Y he estado toda la mañana Sufriendo Por si tenía calor Pero Claro Yo creo que tanto Lo estoy dejando Tanto lo estoy dejando Tanto lo estoy dejando Que al final Llego tarde Llego tarde Porque hoy por ejemplo Ya me he traído La mochila de La mochila de la ropa De la zahora De la que tiene En el cole Yo tenía aquí Una chaqueta Para ir Pues La mochila de ropa Que tiene en el cole Por si se mancha Lo que sea Me la he traído ya Para cambiarle la ropa Porque es todo Pues yo voy a pantalón Corto Y camiseta corta Y me la he traído Mañana tengo que llevarla Ya con unas mallas largas Y O alguna chaqueta O alguna camiseta De manga larga Algo así Pero Tengo todas las cosas En el canapé Mallas largas Tengo tres o cuatro Que son las que yo Le voy poniendo Para ir a la guardia Entonces si se la he hecho Si le he hecho dos Para allí Para la mochila Ya luego Que le pongo yo Así que lo estoy dejando Pero Pues eso que lo estoy dejando Pero No voy a tener que dejar De dejarlo O sea voy a tener que ponerme Sin más remedio Ya hacerlo Voy a cogerle también Una chaqueta Larón de invierno Así fuera Tiene ahora mismo Este chandas Que se lo compré Este verano Y Y claro Ya no lo guardé Lo dejé aquí fuera Esto es lo que tiene Ahora mismo Así de invierno Y el Larón Más de lo mismo El Larón tiene Esta chaqueta vaquera Y las camisas Que no se las guarde Así que pues Voy a cogerle Voy a cogerle Una chaqueta Larón Y nos vamos Un rato al campo Porque en verdad Eso que no hace tarde Está en ningún sitio Pero Tampoco hace tarde O sea Tampoco vamos a estar encerrados Porque ellos tienen que salir Así que Si yo encontré La chaqueta roja Del Larón Pues es la que le cogía Al Larón le cogí Una camiseta de manga larga Porque es que Tengo una chaqueta De él fuera Y mirad como es Le pongo esto al niño Esto De género De este Así como de pelillo Por dentro Y se me oficia Así que eso Nos vamos Un ratillo Al campo Estoy grabando Súper poco Pero es que estoy Mirarme la cara Hoy no me encuentro Tan mal Si que es verdad Que tengo mucho Dolor de espalda Y sensaciones Así pues O de bajón De tal Pero no me encuentro Tan mal Ayer es que tenía Hasta ganas de vomitar O sea me dio Un dolor de espalda Que tenía hasta ganas De vomitar Se ha metido el luis Para pedirme cita En la aplicación Está del médico Y me da Para el día 25 Para dentro de 10 días Así que seguramente Mañana Si sigo así Me acerco a urgencia Y que me vean A ver si me mandan algo O a ver si me hacen Una radiografía O yo que se que Pero yo no voy a estar 10 días más Así porque me va a dar algo Por aquí El zapatero ya Es desordenadísimo Pero bueno Aquí están Mirad Se la han puesto ya Para estar por la casa La Zara quería dormir Con ella Estas son las de la Zara Son de Amazon Si alguna os gusta Me lo decís Os dejo el enlace Porque mi suegra Se la ha regalado Pero la he pedido yo Y por eso Que tengo el enlace a mano Lo puedo pasar Estas son las de la Zara Que son de la Mini Toma Y el Aarón Le elegimos Estas Que son de Spiderman Súper buena calidad ¿Eh? Cuestan Puestas del Aarón 19 Con algo Y las de la Zara 20 Pero bueno Más o menos 20 euros las dos O sea cada una Perdón Y son de súper buena calidad Vienen súper bien Rematadas Mirad Reforzadas por aquí atrás Luego traes Esto de aquí Para apretarse O sea están súper bien ¿Puedes ponértelo Te ayudo? Yo Venga mete Mi a Zara Se las quería poner Hasta para dormir ¿Eh? ¿A que para dormir no? No Mira el sulfato Tampoco nos subimos Con las botas No Ah la tuya Estás lista Estás nunca perdido Cartucho ¿Y a ti qué? ¿A ti cuándo te vamos a poner Traje ya de invierno? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo cartucho? ¿Cuándo se lo vamos a poner? Ya ¿Cuándo quieres? Cuando Quieres Ya ¿Te lo quieres poner ya Cartucho? Si Si quieres ¿Te lo has dicho a ti? Si Vale La usa Chaucha Si es mía Que me he echado yo Ahora mismo Familia Buenos días Por la mañana Buenos días de miércoles Ay que pelos Mira Si no me he peinado Si no No me he nada ¿Dónde os pongo? Os vais a caer A ver Bueno ¿Me estaréis viendo fatal? Pues eso Buenos días Por la mañana Miércoles 16 de octubre Eh Lo más importante Es deciros Cómo va el tema De mi cuñado El parto El bebé Y es que A las 8 de la mañana Se la han subido a paritorio O sea Ayer Después de Ayer solamente le pusieron Solamente le pusieron el propes Que es para ablandarle el cuello del útero Ayer lo tenía borrado al 50% Pero solo había dilatado un centímetro Así que Me ha dicho que esta mañana A las 8 de la mañana Le han dicho que se diese una ducha Y se preparase Que se subían a paritorio Ha subido a las 8 Creo que le han puesto Ositocina Y a las 9 Le han roto la bolsa Así que Son las 9 y media No sé cuánto tardará En ponerse ya Y en dar la noticia Pero Entre los nervios que tengo De pensar en mi cuña Y en la cría En que estén bien En que todo salga bien Y todo Y El estrés que llevo esta mañana Bueno, el caso Que mi cámara no quiere Participar Que se queda La 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 tarjeta pillada Que me voy al trabajo De Luis Que se ha dejado el almuerzo Así que voy a llevárselo Y Después cuento a ver Cómo va el tema de la niña Si ha nacido Si no A ver cómo va Me dicen Si Para ser capitán De baja talla Si una mala Que ha sido Conmigo Familias Si supierais La desesperación Que tengo Con la cámara No lo podéis imaginar O sea No lo podéis imaginar Que yo he grabado Son las 12 y media Yo vine Pues yo que sé A las 10 de la mañana Incluso antes O he grabado Un montón de cosas Y error 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 Estoy aguantando Estoy aguantando El comprarme una cámara No quiero meterme en más No quiero Pero es que Esto ya me puede Ni puedo grabar con el móvil Ni puedo grabar con la cámara Ni puedo hacer nada Bueno deciros Que estoy aquí Con mi delantal puesto Porque estoy haciendo la comida Que ya la tengo Bueno ya la he dejado ahí Que se vaya terminando Mi cuña sigue sin tal Madre mía No me río No me río Porque Es risa nerviosa Porque por un lado Estoy deseando Que nada Que estoy deseando Ya verla Pero nada más Que pienso En lo que estará pasando De ella Que lleva desde allá En el hospital Que tiene dolores Pero no dilata La estoy compadeciendo La verdad La estoy compadeciendo Voy a ponerme aquí En el ordenador A ver si me dejo listo El vídeo de hoy Y pues ahora Os enseño la comida La casa la tengo Ya recogida por aquí A falta de pasar la fregona Pero bueno Eso puede esperar El vídeo tiene que estar Para las 4 Así que voy a ponerme ello Familia Comida lista Vídeo listo Vamos a comer Vengo de la calle Porque no sé Si pasan muchos sitios Más Aunque el caso Es que en nuestra calle Los coches Tienen Tienen sitio ¿Sabes? O sea se aparca Del 1 al 15 En un sitio Y del 16 Al 30 O 31 En otro Y me he asomado Porque yo no lo había cambiado Porque nadie lo había cambiado Digo a ver si tantos cambiados Y yo no lo he cambiado Pero no Porque ya tengo el vídeo subiéndose Me he pasado las fotos Para hacer la miniatura Ahora mientras como O cuando acabe Voy a echar los platos Que ya tengo el pollico Espiscado también Y os enseño Mira familia Mirad que pinta Y esto huele Era pollo en salsa Y las patatas eran O hervía O sea cocía O al horno Pero digo mira Yo lo he hecho todo aquí En la olla Y así me despreocupo Lo tengo todo hecho A la misma vez Así que Vamos a comer Familia A las buenas tardes Estamos por aquí Con la puertecita A cerrar el cartuchillo Para que no se me escape Mi cuña sigue sin haber parido A las 7 me ha dicho Que estaba de 7 centímetros A las 4 estaba de 4 O sea ha tardado Una hora Hora por centímetro Más o menos No sé ahora Si de 7 a 10 Ya va a ser rápido O qué Pero me tiene así Nerviosica perdida Tengo fuera A los hombres A mi padre y al Luismi Descargando materiales Porque os acordáis Que hace poco Que el Luismi Y yo le echamos A la terraza Caucho Por la humedad Y por tal Yo os dije Nuestra intención Es poner el suelo Pero cada cosa A su tiempo ¿No? Pues Luismi Se le montó la vena Llego antes de ayer Fue a los materiales Eligió la losa Y se la acaban de traer Así que voy a enseñaros Como es Qué bonito Qué bonito cari Esta vez sí El que te dijo Pita Que eligieras Para la habitación Ese es muy feo Luego puesto Se quedó mejor Pero era muy feo ¿Eh? Hombre pita Tú dijiste Este que es barato Este que es barato Mira este Qué bonito Y lo bueno es Lo bueno es que ¿Cómo se llama cari? Que es que Antideslizante ¿No? Vamos a coger ¿El qué? Bueno que es de estereos El suelo claro Es de estereos Pero no es del típico Que cuando pasas la fregona Uy está mojado Se te queda Rugoso ¿Sabéis? Sino que resbala bien Y que va Que se puede fregar bien Pues eso Que es mucho mejor Esto que el caucho Para prevenir de humedad Y de todo Y luego para limpiar la terraza Pues mucho mejor también ¿Tú no crees Que te sobra aquí Para la otra? No ¿Para entera? No Para la escalera Y el descansillo De la escalera sí Pero bueno que la otra La otra tampoco Tiene tanto La de Tendés Esa terraza No tiene tantos trozos No Por eso te digo Que para la de Tendés Sí hay Ahora le echamos Otro saco Me gusta este suelo Es muy bonito Se quedaría precioso Con macetitas Este suelo Y macetitas Se quedan preciosos Yo nada más que pienso Es que hay que subirlo Yo Familia Buenas noches Por aquí Con el glulu Este por detrás Estoy preparando la cena Que me han pedido Tortillas Y bueno Hoy he grabado súper poco Bueno desde ayer He grabado súper poco Porque la verdad Es que con esto De mis obras Estoy como Tengo toda la atención Puesta en ella Llevo todo el día Con el móvil así Pegado al cuerpo Cargándolo todo el rato Para que no se me apague En ningún momento Me habla hace un rato Y me ha dicho que Bueno creo que lo último Que os dije Es que estaba de 7 centímetros Pues bueno le han dicho Que son como 4 escalones Y que está en el tercero Que ya le ve la cabeza A mi hermano Y dice Le he visto la cabeza Ya Digo pues ya está Y ya va a salir Así que yo creo que Para esta noche Son las 9 Yo creo que Una hora Ahora hay algo No sé Es que puede ser muy rápido Puede ser muy lento No lo sé Así que yo estoy por aquí Preparando la cena De los críos Vamos a bañarlos Uy el pelo Vamos a bañarlos A cenar Y ahora prepararé la nuestra Que eran patatas rellenas Pero yo he hecho Mi propia versión De esa cena Era patatas rellenas Con pimiento asado Cecina Pero a Luis No le gusta Entonces bueno Ahora os enseño Que es lo que voy a hacer Yo como la he versionado A mi manera Familia Y así que sigue Luis y yo Nos hemos convertido en tíos Y mi hijo en primo Y ya así La familia ha aumentado Por fin Gracias a Dios Ha salido todo bien Están las dos bien La niña es preciosa Muy bonita Muy color ahí Que está ahora mismo Pero bueno Ya iremos viendo La espabilación Que acaba de nacer La tímica Pues estábamos Como todos los bebés nacen Pero eso ya por lo menos Le cambio a una Sabéis que estábamos ya Por nerviosos No por nada Porque yo hice Son muchas horas Empezó todo esto ayer Y quieras que no Pues ya te preocupes Sabes que puede pasar Que pasa el tiempo Y que tal Así que bueno Ya ha nacido Ya la tenemos en el mundo Y está bien Tanto ella como su madre Así que eso es lo importante Yo ya me puedo acostar Esta noche tranquila Que ya Pues se me ha quitado Esta tarde me he intentado Echar las siestas Que podía echármela Y no me podía dormir Nada más que pensando Pensando Y si nace Y no me entero Y si me llama mi hermano Pagalo Y no me entero Y no me he podido dormir Pues os vamos a cenar Luis y yo Que faltamos nosotros Y os enseño por aquí La versión de las patatas Las rellenas que hemos hecho En vez de vaciar la patata Y rellenarla en sí Lo que he hecho ha sido Cocerla Chaparla Luego le he puesto Un chorro de aceite Sal y pimienta Y estas llevan Jamón serrano En realidad eran Con cecina Y pimiento Pimiento rojo asado Pero como hablo El pimiento rojo No le gusta Bueno El pimiento rojo Ni verde Que se vea No le gusta Y bueno Llevo a cebolla también Y cecina Se me olvidó comprar Pues bien La he hecho así Mi versión Patata cocida La he chapado Le he puesto Taquitos de estos de jamón Lo he mezclado dos Y le he puesto por encima Queso Que no tenía mozarella Así que le he puesto El abartiste en loncha Estas son exactamente igual Pero en vez de llevar Jamón serrano Llevan Pavo Pechuga de pavo Familia Como he dejado ahí Un poco a media Porque de repente He visto que me estaba Llamando mi hermano Me ha hecho una videollamada Para verla Y es que Bueno ahora mismo Está comiendo Y solo se le ve Laico así Pero yo que sé Entre que ya tenía ganas Porque es que Es mi primera sobrina Sobrina de sobrina De mi sangre Hija de mi hermano Y luego yo que sé Que me ha recordado A cuando yo lo tuve a ellos El arón que nació En ese mismo hospital Yo que sé Me ha dado Pues Nene quiero tener otro hijo Mira que tonto Pues familia Que me adelanto A la enhorabuena Que les vaya a dar Tanto a ellos Como a nosotros Que Que esto es lo mejor Que tiene la vida A Arón Ya colgado Estos momentos Y estas cosas Pues Es lo más precioso Que se vive en la vida Y nada Que yo me voy a quedar Por aquí cenando Que me voy a la cama Muy feliz Muy contenta Termina el día Estupendamente Y nada A cuidarla Y hacerla grande Y a que esté siempre bien Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y que nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.